¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy amigos como seguramente ya lo pudieron ver en la miniatura y en el título de este video. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder probar, de poder manejar el bochido amigos, el coche que era de Luisito Comunica y que mi amigo Marquiños se ganó. Nos encontramos por acá, por acá están Marquiños. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y qué gusto güey, qué chingón, vas a ver que nos la vamos a pasar chido el día de hoy. Como ustedes sabrán yo también tengo un bocho, el cual pues vaya que es un proceso largo, pero seguramente va a quedar chido. Este es un coche el cual ya está total, totalmente terminado, de hecho lo tengo justo enfrente de mí, ahorita se los voy a mostrar. Y no estamos solos amigos, nos encontramos por acá con el team Tony, Osby y Gus, por acá un amigo de Marquiños que viene con él. Güey, me imagino que la experiencia de ganarte este coche de plano fue total, totalmente otro nivel, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, como yo se lo dije, éramos millones compitiendo. O sea, pero millones, millones. Millones, en ese momento éramos 23 millones compitiendo y yo dije, güey, no mames, estoy compitiendo contra toda una ciudad. Sí, fácil, fácil es la, como la población de toda la ciudad, sin pedos. Claro que sí, y la neta, pues muchos de mis amigos me hacían burla, así como de, güey, no te lo vas a ganar, es un amigo que nada más es fake. Yo así como de, pues nunca perdí la esperanza, nunca perdí esa ilusión por la cual luchaba y dije, pues a huevo, o sea, algo va a salir. Pues sí, técnicamente estuve ahí batallando un poquito, estuve contactándome con Fede, con Cucho, con Bert y todos ahí. Y como que ahí, haciendo mi luchita en Instagram. Ah, huevo. Pero qué chingón, güey, y felicidad, la neta, como tú dices, entre tanta gente, el hecho de competir ya entre tanta gente y ser el ganador de verdad debió ser algo bastante loco. Creo yo que ni te lo podías creer, sin pedos. No, de hecho, esa vez lloré, lloré demasiado, porque básico de, güey, no me lo esperaba, o sea, dije, qué chingón, y pues nada. O sea, también el día de la grabación estuvo wow, o sea, yo ya topaba Luisito Comunica, de varias veces que nos habíamos encontrado. Pero grabar con él, siendo uno de los youtubers más grandes a nivel latinoamérica, quizás a nivel mundial, ahorita tiene un boom muy cabrón, y yo se lo he dicho, entonces fue así como toda una gran experiencia. Y ahorita estar grabando contigo, que bueno, sin duda alguna tienes una gran variedad de videos con autos exóticos. Y ahorita que tengas la oportunidad de manejar el bochido, que espero sea de tu agrado, que espero también sea lo que tú creas. Y bueno, pues es un bocho a comparación de un Mustang, a comparación de... No, pero es un bocho, y yo también conozco los bochos, tengo un bocho, y sé que un bocho es totalmente una experiencia diferente a manejarle. Creo yo que este bocho tan especial va a ser algo bastante bueno, amigos. Pues muchísimas gracias, Marquiños. Él también tiene un canal en el cual pues graba vlogs y demás, entonces se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayan a agradecerle. Para apoyarlo y a suscribirse a su canal, entonces pues vamos a darle, ¿no? Vale, vale. Así comenzamos el video del día de hoy, amigos. Acompáñenme. Y pues bueno, amigos, aquí justo enfrente de nosotros tenemos este bocho, el cual mucha gente de ustedes seguramente ya conoce. Si se dan cuenta, tiene un ring azul y todos los demás son blancos. Esto me dice Marquiños porque es como la forma que era el primer bochito, ¿no? Sí, así que quedó la idea del primer bocho, que es el bochido. Ajá. Este es el bochidísimo. Entonces lo que pidió Luisito Comunica es que conservaran el ring azul. Porque era como algo muy clásico del otro. Era algo muy clásico del coche. Entonces como era algo clásico, pues como sabes qué, consérvalo ahí. Pues así se quedó. Como ustedes notan, son tres rines blancos y el ring azul. Exactamente. Y este coche es un coche el cual se le metió vinil, amigos. Es un coche que era, me comenta aquí Marquiños, que era tinto, rojo, un tono así más o menos. Y se le metió un vinil para hacer como el mismo tono que tenía el bocho anterior. Y únicamente la parte esta que era blanca, pues se le metió un vinil cromo. Que es como cromo espejo y de verdad se ve bastante chingón. Se ve loco, miren, por ahí me alcanza a ver yo en el reflejo. Pero obviamente por temas del tiempo, del sol y por qué es vinil y por qué es un coche muy redondo. Pues se le ha ido levantando un poquito el tema del vinil. Por aquí le comento yo a Marquiños que es un tema totalmente normal. En vinil siempre resulta que se empieza a levantar, se empieza a burbujear. Es algo muy, muy normal. Él me decía que pues le empezó a pasar apenas con las lluvias y con el sol y demás. Pues bueno, este coche tiene aproximadamente más de un año ya que se forró, ¿no? Ya va a cumplir un año conmigo. Forrado más de un año. Forrado como año y medio. Año y medio. Entonces, pues vaya que tiene ya muchísimo, muchísimo tiempo forrado. Es por eso algunos detallitos de que se le levanta el vinil y demás. Pero es totalmente normal en tema de vinil, amigos. Chequen también por el interior. Qué bonito coche. De verdad tiene un trabajo de tapicería impecable. Se dan cuenta, todo tapizado de manera excelente. Por aquí los rombitos. Creo yo que es un estilo bastante bonito, clásico, en un bocho. Y se dan cuenta también el tablero lo tapizaron del mismo color. De verdad qué chingón. Va a ser una bonita experiencia el poder manejarlo. Y pues bueno, así es que creo que vamos a manejarlo de una vez, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ya tienen las llaves. Ahora sí que pásale a lo barrido. Vamos a subir al team que nos va a ir grabando. Y pues bueno, se llegó el momento, amigos. Por aquí ya Marquiños me entregó la llave. Tenemos la llave de el bochidísimo para poder ir a manejarlo. Por acá Tony y Gus nos van a tener que esperar. Porque desgraciadamente pues un bochito es un coche bastante pequeño. Aparte Tony, aunque fuera solo el coche, no cabe. Vean, vean el tamaño de Tony, amigos. Digo, soy una persona chaparrita, pero Tony de plano anda allá en otro... Anda en los cielos. Anda allá en otros aires. ¿Cómo es, güey? No sé, güey. Como tres metros, creo. Ah, no está tan alto. Pues bueno, vamos a darle, amigos. Por aquí nos van a esperar ellos. Por cierto, acá tenemos el mini atrás. Vamos a hacerlo. Estoy emocionado, amigos. Como ustedes sabrán, mi bocho tiene tiempo que lo pude manejar. Ahorita se encuentra en el taller haciéndole todo el sistema del turbo y demás. Entonces, pues no he tenido chance ya de manejarlo desde hace tiempo. Volverme a subir un bocho. Qué emoción. Aparte de un bocho manejarlo es una experiencia diferente. No es un coche común y corriente al cual te le subes, lo prendes y lo manejas y ya. Estos coches son como más de... Como más de estar quizá a veces batallando un poquito, pero es parte de... Y de verdad es algo bastante chingón. Vamos a hacerlo. ¿Están preparados? Sí, estamos listos. ¿Cómo lo ves, güey? Sí, capitán. Sí, está muy chingón. Se ve más verga persona que en fotos. La neta es que sí, amigos. Neta, el trabajo de tapicería. Qué impresionante. Se ve bastante bonito. Pues vamos a hacerlo. Vamos a pasar la cámara a Usbi para que él pueda documentar un poquito. Y a darle. Pues ahora sí, se llegó el momento, amigos. Vamos a encenderlo. Allá va, ¿sabes? Por aquí nos acompañan Marquinhos, su amigo Usbi, que por cierto va a grabar. Estamos grabando ahora con el iPhone, amigos, porque el gran angular nos ayuda un poquito. Como el bocho es un coche bastante pequeñito, entonces el gran angular nos ayuda. Vamos a dar el rolo ahora sí, amigos. Hoy un bocho es un coche de verdad bastante curiosito, así como pequeñito. O sea, yo que soy una persona chaparrita, chiquita, en un bocho me siento apretado, güey. Quizás porque estaba acostumbrado al Mustang que es un coche amplio. El carro se siente bastante bien, güey. De verdad, se siente bastante bien. Igual yo creo que Tony acá no cabría. Yo confío en los tiempos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Como tipo Mr. Increíble cuando va en su cochecito, güey. Me sienta super compacto Me siente bastante bien El clutch corta Corta el punto ¿También tiene servido? Ese no sé No voy a rozar la lleta con la tolva Con la olvida que está chaparrado ¿Tienes ya casi un año tú con este clutch? Sí, ya casi un año Ah, ya está nada en el año ¿En qué fecha fue? El 16 de julio ¿16 de julio? Sí O sea, ya estamos a un mes Ya a un mes, exactamente a un mes 11 meses para este coche Este coche el cual se puede manejar sin pedo Por ejemplo, mi 8 me tocó manejarlo hace como un mes Cuando recién terminaron de repararlo Y como le metieron clutch modificado Y algunas modificaciones al motor Es un coche que se siente así como que se jalonea Como que no está totalmente al 100% todavía Le hacen falta algunos testellitos Pero esto la neta es que se siente bastante, bastante bien Ok amigos, pues ya tenemos un ratito manejando el bochidísimo De verdad, le comento aquí a Marquinhos Que es un coche el cual se siente bien Vamos ahorita manejando sobre piso como de adoquín Inclusive en el mini Como que sientes mucho el piso Y en el bochito, en el tema de suspensión La neta es que está al 100% Ni siquiera siente nada Se siente bastante, bastante cómodo Entonces, pues que chingón Vamos a seguir manejándolo Y pues bueno amigos Ya lo manejé Ya nos bajamos Y de verdad estoy bastante, bastante emocionado amigos Es un coche el cual se maneja muchísimo mejor que mi bocho Y de verdad está bastante bonito Ya pudieron verlo por ahí El tema de la tapicería Es algo que me gustó muchísimo este coche El tema exterior también es algo bonito Está como muy clásico Si se dan cuenta Tiene aquí una parrilla en la parte de arriba Cosa que lo hace ver como de la época Entonces, está bastante bonito Se ve moderno por el tema de que trae aquí el cromo Pero de ahí en más, el colorcito Todo, la neta es que está bastante bonito Muchas felicidades wey, de verdad No me imagino, o sea, sigo impresionado Con el hecho de que ganaste un coche Participando entre tanta gente Y que chingón O sea, es, vuelvo a lo mismo O sea, era Era una lucha muy cabrona Porque pues era estar ahí Buscando los medios Por donde moverte Eh, tratando de hablar Con los contactos más cercanos Al visito No, pues ahora sí que Que luchaste por conseguirlo Y no te cansaste Y lo terminaste logrando Sí, sí, o sea Porque muchos critican eso de Nah, pues estuviste chingando y chingando Pues sí, pero es que Esa es la manera de intentar Buscar las cosas y lograrlas, ¿no? Sí, porque todos dicen Nah, pues ya O sea, es un carro que Pues ya estaba pactado para ti Yo sí Ah, no, no No, no, nada que eso O sea, nada que ver Y lo he dicho muchas veces O sea, podría hablarle bien al visito Pero no, no estaba pactado Muy chido Y bueno, pues Nada más ¿Qué más te puedo decir? Pero que chingón wey, neta Muchísimas felicidades nuevamente Aquí les voy a dejar unas bonitas tomas De esta belleza, amigos De verdad Vale muchísimo la pena Que lo vean a detalle Así es que aquí se las dejo Pues bueno amigos Ahí quedaron ya las tomas De este hermosísimo Bocho De verdad Que emoción La experiencia de poderlo manejar Es un coche el cual Pues muchos de ustedes conocen Yo también lo llegué a ver En muchísimos, muchísimos videos Y pues bueno Qué chingón Muchísimas gracias nuevamente A mi amigo Marquiños Por la oportunidad Y pues qué chingón De verdad Experiencias chingonas El día de hoy en Ciudad de México No se podías aprovechar Y lo logramos amigos No, y espero que te haya gustado Que haya cumplido Con tus expectativas Como te dije Qué mal que No llegaste en otro momento Que pudimos ir A otros lugares Exacto Pudimos aprovechar el road Pues ya habrá oportunidad Ya habrá oportunidad Ya habrá oportunidad Claro que sí Y pues no va a ser Espero que no sea La última vez que grabemos Exactamente Espero ir un día A visitarte allá a Guadalajara Cuando guste el día En tu casa por allá amigo Muchísimas gracias Entonces pues Ahí va a quedar este video ya amigos Muchísimas gracias también Al team que nos acompaña Gus, Tony, Osby por allá Al fondo Como siempre en el teléfono Conquistando Conquistando eh ¿Cuántas más? A mí ya me quemó Yo no quiero quemar ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Rompecorazones Desde que es güero Ha cambiado muchísimo Uh, qué buena gorra eh No, no, póntela Póntela No, póntela Póntela papá Ve nomás Negro con negro Uh, qué buena gorra Negro con negro No, con el bordado negro La gorrita Tony La poderosa La gorrita Tu favorita Y pues La que traigo yo amigos Por cierto Si quieren adquirir Las gorras del canal Por aquí abajo en la descripción Les dejo la página De Instagram GorrasMR11 Para que lo puedan ir a buscar Y pues bueno Muchísimas gracias nuevamente Vamos a dejar aquí ya este video Las redes de Marquiños En la descripción Para que puedan ir a seguirlo a su canal A agradecerle Y a decirle que van de mi parte Pues bueno De fondo El buchidísimo Qué bonito coche Nos vemos Hasta la próxima Vayan a suscribirse Y a seguirme En todas mis redes sociales Por acá también Marquiños ya Con su gorrita Del canal Chulada Chulada Chingona Entonces Vayan a comprarlas Neto están cool Están muy cool Tienen un buen diseño Vean este Buen bordaje aquí La MR11 La marca De Manuel Rivera Ahí están muy cool Entonces Pues ya se las saben amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!